Es el momento de dejar ya los pretextos, de dar un giro y el futuro adelantar, con el talento de los hombres y mujeres, que paso a paso hacen más grande esta ciudad. Entre tu sol y entre tu tierra se han vivido, tantas historias de progreso y de valor. Ama de casa o estudiante, desde el obrero al comerciante, giremos fuerte todos juntos por San Luis. Demos un giro a esta tierra, nuestros hijos ya lo esperan, transformemos con unión nuestra ciudad. Demos un giro con fuerza, que el trabajo sea la influencia, que construya bases fuertes por San Luis. Entre tu sol y entre tu tierra se han formado, tantas familias de trabajo y de tesón. Desde el abuelo hasta mi hermano, desde el majestu hasta el paisano, colaboremos todos juntos por San Luis. Demos un giro valiente, que el futuro es el presente, sin colores todos juntos por San Luis. Demos un giro con fuerza, que el trabajo sea la influencia, que construya bases fuertes por San Luis. Demos un giro valiente, que el futuro es el presente, sin colores todos juntos por San Luis. Demos un giro con fuerza, que el trabajo sea la influencia, que construya bases fuertes por San Luis. Gracias. Gracias.